qué quiere la niña que se ve que viene aquí a la cabeza del papá y se queda aquí así y se pone insoportable le da besitos al papá viene para acá que lo que quiere la niña que quiere venga venga me dice que en la cara que quiere venga acá venga me dice acá que quiere sé que quiere que lo que usted quiere acá que quiere que venga a buscar al papá le da besitos le ponen la cara de etapa la visión no quiere que vea el teléfono quiere que chate que lo que quiere la niña creo que quiere la princesa como lo mira uno no sigues y así van a ser las pasadas se empieza a lamber al viejito que quiere el niño mira el cuarto del rebuco y de molestar papá que lo que quiere la niña que lo quiere la princesa de la casa va a decirle la palabra mágica y darán como con más a las orejas vamos vamos vea vamos bájenme el sombrero y las botas a ver si salimos a pasear vamos a pasear vamos no vamos pues está como sorda acabo de comer me mío y me mira vamos estamos viendo ya la colita creo que quiere la niña que quiere la pendeja de esta que viene para acá que quiere que quiere esta pelada que quiere la niña nos vamos que vamos a pasear a usted me mira así como nada como como una acto como de de que no cree no mi papá que me va a andar sacando papá siempre me dice que me va a sacar y no me saca entonces se pone seria lo mira uno a los ojos lo camellas de calle se viene por acá se le acerca a uno empieza como a lamerlo a uno ya no sabe dónde ponerlo mide empieza empieza con todo el trabajo la diplomacia que quiere la niña que quiere la pendeja de la casa o que quiere esa niña vamos por la calle vamos vamos quiere que la saque o no vamos pues vamos por la calle qué quieres qué queremos irte para la calle lo que te gusta es el único que te mantiene con vida las 24 horas del día ahí no hay comida que valga no hay nada que valga simplemente es quererse ir a pasear cierto que quiere la niña vamos vamos a la calle vamos que la correa el cinturón y todas las cosas para que nos vamos pues vámonos pues ya vamos 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 para la calle vamos pues ya como el papá muy a la rodilla como yo la otra rodilla si la vez mire y dicen no que vamos a viendo y estás aplastado en ese sillón no quieres hacer nada pero apenas el papá mueve las piernitas mire va a hacer esto así mire la mire la actitud de la te la pinta como cambio de la tierra a la luna mire el viejo ya se paró ya lo logré parar este perrito que estaba muriendo de depresión hace dos minutos dos segundos mire la mire la vea este sábado están mis medias mire quiere ir a la calle mire me alegría alegría mire me vamos no chile a la muchachos que apenas yo coja mis zapatos al menos yo con un zapato y me lo calce en este en este número 43 mire la pinta mire la mire la como de la colita vamos vamos para la calle vea que diga la gente a la cámara luego nos vemos porque míreme pues mire mire pero no va a morder a papá si nos vamos para la calle bueno mi ciber perrito qué podemos hacer eso ya nos vamos para la calle mi papá y yo nos vamos nos vamos para la calle creo que sí que quiere que quiere la niña y separa la calle eso sí te pone feliz de la vida no mira pique el ojito y me la llevo pues pique el ojito 1 2 3 ya pique el ojo y me la llevo pique el ojo pero usted sabe que usted pique el ojo así y ella se pone toda feliz cuando cuando ya se va para la calle ya se pone toda contenta ella muerde al papá y dice bueno papá y dice bueno papá evítese que yo lo muerda que yo lo muerda porque si no yo no lo muerdo mira mira para variar se pone así bueno esto ya nos vamos para la calle ok let's go vamos para la calle nos fuimos seis minutos de vídeo es suficiente vámonos para la calle chao adiós muchachos nos vemos voy para la calle y